En todos los años que llevo trabajando en temas de derechos humanos, y ya empiezan a ser bastantes, nunca me deja de sorprender que las mujeres y las niñas que son víctimas de trata sufren en algún momento todas las violaciones de derechos humanos, o casi todas las violaciones de derechos humanos que conocemos. El derecho a vivir libre de discriminación, la libertad de movimiento, la prohibición contra la tortura, el derecho a la integridad física, el derecho a vivir libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, e incluso el derecho a la vida, y sin duda el derecho a vivir una vida digna. Las razones que las personas caen en la trata nos hablan de una discriminación estructural en nuestras sociedades. Una discriminación por pobreza, por ser mujer, por raza, por etnia, entre otras. El compromiso de trabajar para la protección de los derechos de las mujeres y niñas requiere entender que las personas no caben, no cabemos en cajas. Una persona puede ser, a la vez, víctima de violencia de género, víctima de violencia sexual, víctima de conflictos armados y víctima de trata. Cuando intentamos calificar a las personas y meterlas en cajas, no vemos los contextos completos y muy a menudo la trata se queda invisible. Las crisis humanitarias, las migraciones y los desplazamientos forzados pueden dar lugar a situaciones de trata. Si no preguntamos por la trata, si no preguntamos qué le pasa a las mujeres y las niñas, se quedará oculto. Si no trabajamos desde un enfoque de derechos humanos y con una perspectiva de género, las mujeres y las niñas que son víctimas de trata nunca tendrán acceso a la justicia. Gracias. Gracias. Gracias.